Amigos, buenos días. Esta mañana los traemos por acá. Por la Avenida de las Américas y la Sexta Avenida, amigos. Es Sexta Avenida y también le llaman Avenida de las Américas. Y la 28 calle. Solo quería mostrarles esto, amigos. Miren que tema muy bueno. Bueno, esperamos llevarles un videíto de lo bueno que encontremos en esta caminada. Esperando les guste, amigos. Y así, así mismo continuamos, amigos. Seguimos por acá, amigos. En la Avenida de las Américas. Y teníamos esta curiosidad. De este edificio. Miren que belleza de edificio, amigos. Con muchos diseños. Con sus poetas. Enormes. Es un señor edificio, señoras, amigos. Miren que tamaño de puertas. En sus tiempos. Quien sabe que haber sido este edificio, amigos. Pero está muy bien hecho. Sus ventanas tienen unos diseños muy buenos. Seguimos, amigos, por acá. Llevándoles lo más importante que encontremos. Amigos, aquí vamos caminando por la catorce y entre sexta y séptima. Y nos encontramos un mural muy bueno de los gemelos. Los gemelos brasileños. Tal vez ustedes los han visto, amigos. En las redes sociales. Están los muchachos. Muy buenos los... Los murales que hacen esos, señores. La vez pasada pasamos por acá. Pero no se los pude grabar porque... Apenas los estaban dibujando. Pero ya los terminaron. Estaban en los últimos días del... En los últimos días del verano. Muy buenos estos muchachos. Muy buenos estos muchachos. Muy buenos vistores, amigos. Andan por todo el mundo haciendo... Dejando su huella. Los dos hermanos son gemelos. Se parecen bastante. Espero les guste este video, amigos. Andamos buscando... Cosas bastante importantes. Lo más interesante para ustedes. Continuamos, amigos. Cosas. 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 Llegamos por acá amigos Estamos en las calles de Chelsea Un barrio bastante bonito Unas calles muy buenas con sus edificios Bastante diferentes a los que ya estamos acostumbrados Bastante bonitas sus calles amigos Con sus restaurantes Bastante silencios Y muy Unas calles bastante buenas amigos Con su comunidad bastante tranquila Así es amigos Seguimos por las calles de Chelsea Como ustedes se pueden dar cuenta Es un vecindario bastante tranquilo Bastante bonito Con sus edificios Y sus callesitas Seguimos amigos Por acá Ahora estamos por el rumbo de Soho Hemos caminado bastante amigos Soho está a un lado Para que ustedes se orienten mejor Soho está a un lado de Canal Street amigos Caminando hacia donde estoy Apuntando Ahí caminamos Llegamos a Canal Street Y más para allá Caminamos la zona La zona de Del edificio este Del Del Water Center amigos Entonces Las torres gemelas Pero estamos por acá Por Soho Ustedes se dan cuenta Esa es una zona De arte amigos De muchas galerías Muchos artistas Y muchos Muchos Artistas callejeros Que hemos encontrado Que los llevaremos En este video amigos Y seguimos encontrando Ya estamos en camino a casa amigos Acá estamos en Grand Street Esperando nuestro tren Ustedes pueden ver Como está allá Estas estaciones Con bastante gente amigos Esperamos que este video Les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima amigos ¡Gracias!